¡Arrancamos con Fernándula! Porque volvemos con todo Y es que fuimos en búsqueda de María Fernanda Pérez Para que nos comente todo acerca sobre su salida de TC Televisión Así es, hoy estuve invitada en el programa En Contacto Que la verdad es que me dio muchísimo gusto Trabajé algunos meses con ellos Y el cariño está, el respeto está Así que, qué lindo, qué lindo compartir una mañana con ellos ¿Será que retornas a En Contacto? No es una posibilidad Como te digo, le tengo mucho cariño al programa A todos los que están, no solamente en pantalla, sino también detrás Estoy organizando el reinado de la provincia de Los Ríos Con mi agencia Entonces, hay muchos temas de la agencia que yo no podía tratar O que no podía estar pendientes por falta de tiempo Y que ahora, pues, gracias a Dios, ya lo tengo Tú sabes que muchas veces las personas no se alegran De tus triunfos, de tus logros De tus triunfos, de tus logros Por eso que es mejor trabajar en silencio Y cuando ya esté, simplemente sacarlo Siempre, siempre hay que buscar el lado positivo De todo lo que sucede en nuestras vidas Siempre hay que verlo con los mejores ojos Siempre hay que ser agradecido Creo yo que esa es la base de todo Oiga, por ahí se cuenta de que estarían llamándola Para que haga casi para el poder del amor Están llamándola para que haga casi para el poder del amor Me están endulzando la oreja Pero, pero no creo Aparte, a ver, el poder del amor es para encontrar el amor, ¿verdad? Y yo ya lo encontré ¿Estás enamorada? Sí, de mi hija Yo ya tengo el amor verdadero Confírmanos, no ha habido un acercamiento No te han llamado Pero bueno, yo supongo que deben ser muchas las chicas O los talentos de televisión A los que les han propuesto Pues no, entrar al poder del amor ¿Esa propuesta se ha habido para ti? Desde antes de que, o sea, desde antes que iniciara el reality Yo había escuchado algo Y no, nunca fue como que tan directo Me lo comentaron y yo dije No, con miedito Y ahora, pues bueno, si me lo dijeron Me preguntan que si pueden proponer mi nombre Y vuelvo a decir lo mismo con miedito No Un saludo para todos los chicos Ustedes saben que los quiero muchísimo Y tienen un reportero que vale oro Porque llegó con una pregunta y le dije No, así no Y es súper respetuoso Yo creo que eso es lo más importante en nuestro medio Un besote para todos ustedes Para todos los de Volvemos con Todo Para Volvemos con Todo Guillermo Carrillo